Buenos días amigos y amigas, les saluda Abel Mercado desde Chiclayo, Perú. He participado en la pastoral juvenil de mi país y en esta oportunidad me toca abordar el punto 74 de Cristo's Bible. Y dice lo siguiente, Cuando además son mujeres, estas situaciones de marginación se vuelven doblemente dolorosas y difíciles. Es por eso, amigo, sacerdote, acompañante, laico de pastoral juvenil, que tenemos un gran reto de estar atentos a este llamado de difícil situación de marginación y exclusión de estos jóvenes. Tenemos que estar atentos a su llamado, a sus señales, de estar atentos en poderlos acompañar y de poderlos acoger, de poderles enseñar el amor de Cristo, el amor de nuestra Madre María. Así que las pastorales juveniles tenemos que salir en busca de estos jóvenes que se encuentran excluidos en estos momentos. Un abrazo, un saludo muy fraterno para todos mis amigos de Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.